Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La Secretaría de Seguridad Pública de León admitió que el choque ocurrido entre una patrulla y una camioneta fue ocasionado por la imprudencia del elemento de seguridad de la corporación. Los elementos de policía salían de su turno de trabajo e iban a sus casas antes de que se suscitara el accidente. El secretario expuso que se tendrá cero tolerancia a los efectivos que no cumplan con la normatividad, pues están para salvar vidas y no para quitarlas. León también quiere prohibir el uso de bolsas de plástico por el daño ecológico que generan. La regidora del PAN, Yaret González Márquez, presentó una iniciativa para sancionar el uso de bolsas de plástico y que se sancione de acuerdo al Reglamento de Gestión Ambiental. Actualmente, Tijuana, Veracruz, Querétaro y próximamente Aguascalientes son los lugares en donde ya se prohíbe. Con una imagen renovada y el reconocimiento a nivel nacional como una de las mejores pruebas de México, la Maratón León Guiar llegará en este 2019 a su edición número 40. En sus últimas ediciones, la Maratón se ha consolidado como uno de los eventos más importantes en todo el país. Además, que es uno de los eventos en la ciudad de León que generan un número importante de visitantes. Este año, la cita es el 22 de septiembre en el Forum Cultural Guanajuato, donde también se realizó el año pasado en punto de las 6.30 de la mañana y se espera la participación de 6.000 corredores. Todos los detalles los encuentras en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana te traemos mucho más información.